Licencia vengo pidiendo al dueño de este borlote para cantarle al padrino los versos del guajolote para cantarle al dueño de este borlote 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 ¡Gracias! 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 Hola, ¿a dónde estamos? 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 ¡Gracias! 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 Los esposados van a hacer entrega del presente a sus compadres a quienes llevaron a casar a esa hermosa pareja y dijeron que bosqueían las costumbres de la región chatina y en especial de Santo Reyes y por eso se presenta con ustedes el grupo folclórico Despertar Chatino. ¡Gracias! 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 No se cae? ¿Do we dove? ¡Se queda! si, se cae, se lo lleva al que se lo encuentra, y fue... dachte. Para語u! No, parece que está bien. Si, no, no si no está bien. Pero yo no puedo pegar. La maquina. ¡Ah, no, es que se dobló la cinta! Gracias. 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 Gracias.